Muy bien, ese es el final del drama Del drama de la culpabilidad creativa Pero no es el final del drama del juicio Entonces ustedes tienen que saber, deben saber Y eso si es completamente comprobable con la Biblia Que hay juicios particulares y temporales Y hay juicio final El final le llamaríamos eterno, ¿no? A nosotros le llamaríamos parciales o temporales Entonces si van a haber juicios, van a haber jueces, ¿no? El Señor dice en su palabra Que lo que es en el cielo es en la tierra Como espejo Entonces, ¿por qué David ordenó en 24 órdenes sacerdotales La totalidad del sacerdocio de la ley? Serían 24, aquí que intenté poner 24, ¿eh? Orden Que van a fugir A cubrir todo el ministerio sacerdotal De la tierra Y mediante no había venido Cristo Pero al venir Cristo trae sus cortes Que son estas Reflejo de aquella Como que alguien vio la copia, ¿no? Bueno Entonces esas 24 órdenes sacerdotales de Aarón Fueron Eliminadas, diríamos, en el año 70 De la era cristiana Para pasar a fungir Las 24 órdenes universales Y el sacerdocio del dios altísimo Y el sacerdocio del dios altísimo En la tierra Había su padre, el padre Abraham Se había encontrado con el sacerdote del dios altísimo Como diciendo, bueno, ¿y de dónde aparece este Melquisedec? Sacerdote del dios altísimo Si nosotros tenemos nuestras órdenes completas Pero no estaban tan completas Porque luego las suprimieron la de Aarón Y eso quiere decir que la de Aarón Fue un paréntesis En el sacerdocio del dios altísimo Y el sacerdocio del dios altísimo Representado en Melquisedec Cobró Los diezmos Y cobró La consagración Del cuerpo de Cristo Y de la sangre En el pan y el vino Pero se las cobró Se las cobra Al pueblo de Dios Pero el pueblo efectivo de Dios funcional No el llamado El llamado era todo El que iba a ser el sacerdote Pero el efectivo sacerdote Son las primicias De tal manera que Iban a funcionar Tal vez los llamados eran de 25 años Todos Y no todos Ahí le voy a decir por qué Pero la mayoría eran llamados a los 25 Pero luego eran Funcionales a los 30 Entonces los que funcionaban a los 30 Era un periodo probatorio Entonces muchos de ellos ya no funcionaban Pero otros si los confirmaban Pero noten algo Ya habían confirmado a otros Y eliminado a otros Antes de la tercera confirmación Y nosotros tenemos que pasar La tercera confirmación Ahorita Se lo estoy dando todo junto Pero hay que digerirlo despacio Menos mal Se queda aquí hermano Manuel Ya está en auto del asunto Él tiene también su parte Con eso del diablo Que interesante Me estaba aportando Manuel Que el diablo Del sacerdocio este Son los 500 Que vieron la ascensión Y el El grueso Fueron los 5000 Que el señor Que cuando Cuando fue Cuando el Cuando el dio el pan Y esto se refleja Después Esto es otra Es un aporte de este lado Mi hermano Después se refleja Que 5000 3000 Y 5000 En las conversiones De los mensajes De Pedro Entonces si sacamos Números proporcionales Nosotros vamos a tener Que va a haber Un diezmo De diezmos Y va a haber Un diezmo Legítimo Y todo dentro Del sacerdocio Del Dios Altísimo Esto viene a confirmar Que el diezmo Es necesario Y es parte De El sacerdocio Altísimo No como dicen Algunos Del Antiguo Testamento Melquisedec No estaba tratando Con Antiguo Ni con Nuevo Testamento Él era el sacerdote Del Dios Altísimo Que Que respetó El paréntesis De Aarón Para que le dieran Los diezmos A Aarón Pero ya después Se los tenían Que dar a él O sea A Cristo Bueno Para el que no creía En el Dios Bueno Bueno Ahora entonces Miremos El sacerdocio Que es el tema Los cielos Proclaman Se va a acabar Todo Es la A la venida Del Señor Física A la epifanía Pero no se va a acabar Todo instantáneamente Sino que va a haber Sacerdocio Se va a sacar Las jurisdicciones De los juzgables Bueno Pero ustedes noten Que los juzgables Vienen desde los universos Juzgables Todos estos son universos Esta es la tierra Pero la La visión que yo tuve Fue Cómo venía descendiendo El sacerdocio Total Universal No el sacerdocio De la tierra El sacerdocio De la tierra Se había convertido De las 24 órdenes Sacerdotales Davídicas Se había convertido En el sacerdocio Del Dios Altísimo De los sacerdotes Del nuevo Pacto Nosotros De los cuales Iban a escoger Estirpes De jueces Y de Juzgables Sacerdotes Juzgables Es decir Unos sacerdotes Impolutos Limpios Iban a subir A las cortes Las cortes ¿Dónde puse las cortes? Sí Las cortes De Dios Ahora Como está Todo junto Y no vamos a tener Mucho tiempo Las cortes De Dios Son los Dioses Que se reúnen Con el Dios Altísimo Continuamente Ahí se reúnen Los hijos De Dios Ahí se reúnen Las eras Y cuando dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Se está refiriendo A imagen De él Y los dioses Fieles Ahora Ustedes comprenden Que no es Entonces Que está hablando La Trinidad Hagamos al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Sino que está hablando El Creador Con los dioses Que indudablemente Estaban A la semejanza De él Entonces Hagámoslos A nuestra semejanza Porque A los hice A ustedes A mi semejanza Ahora voy a hacer Otros A mi semejanza Por eso Se parecen Los ángeles A los humanos Ahí ya va La cosa Bueno Sigue el 82 Entonces Vienen las cortes Pueden ponerle El salmo 82 Para mayor claridad Las cortes De Dios Van a bajar Cuando se termine El apresamiento De los juzgables No van a bajar Antes Porque para eso Hay una corte Aquí Y que dice Espérense Y no juzguen Antes De tiempo Cuando ustedes Van a juzgar ¿Se acuerdan Cuando dice No juzguéis Antes de tiempo Porque ya viene El juez Y entonces Como quien Como quien Siguiera leyendo Como ya viene El juez Ahí vamos a estar Con él juzgando Ahí nos vamos a dar Gusto a juzgar Pero ahora Somos tan torpes Que no debemos Juzgar Porque vamos A juzgar mal ¿De acuerdo? Bueno Ahora si creo Que van a haber Un millón de preguntas Bueno Entonces ¿Cómo es que va A hacerse el asunto? Ah En la visión Yo vi Que bajaban Estos Sacerdotes Millones Millones Era como el polvo De un rayo de luz En un cuarto oscuro Que entra el rayo de luz Solar Que se ven millones De Flotando Así Yo vi primero eso Y yo creí que se trataba De eso Se trataba de un rayo Luz que había entrado Porque fue una visión Y cuando ya Yo vi Que se iban Agrandando Los Tamitos Y veía yo Que venían De arriba Abajo O sea Ese espiral Que hice ahí Pero eran Veinticuatro Órdenes Y me dijeron A la mente Porque no oí vos Que eran Las cortes Celestiales Sacerdotales No celestiales Sino Si celestiales Pero del todo La creación Entonces Le llamo yo Los sacerdotes De los El sacerdocio De los dioses Señores y jueces Se acuerdan ustedes Que cuando se juzgaba A Nabucodonosor Había santos Para Botar el árbol Que era Nabucodonosor Había vigilantes En unas versiones Dice santos Vigilantes Pero no Es la versión Correcta Es santos Y Vigilantes Y Ángeles Y Las Las estirpes Entonces Uno le grita Al otro Y le gritan A Miguel A Gabriel A Gabriel Un santo Le grita a Gabriel Gabriel es el máximo Anotador de nosotros Y le grita A otro Gabriel Enseñale a ese Lo leen en Daniel Enseñale a ese Lo que está Lo que no entiende Si como no Gabriel le ven Entonces como que Es jefe el otro De Gabriel Y para nosotros Las más altas jerarquías Son Gabriel y Miguel Tienen a ver Por eso dice Eclesiastes Alto sobre alto Y otro más alto Y más Todos ellos Sobre los gobernantitos De la tierra Bueno Cuando vi el polvillo Ese Más de cerca Vi Veinticuatro Ordenes De polvillo Pero cuando Los vi Más cerca Vi Que no tenían Que eran Sacerdotes Y que cada Línea De estas Eran Diferentes Vamos a decir Por decir algo No Unos eran de azul Otros de verde Otros de morado Otros de amarillo Pero no Habían dos Iguales Pero Lo que más Me llamó la atención Fue que Había seres Ahí Sacerdotales Que no tienen Nada que ver Con nosotros En el sentido Que ni siquiera Los conocemos ¿Por qué? Habían de tres ojos De cuatro ojos De un ojo De cuatro manos De cuatro Torsos Hermano Que cosa más Extraña Dije yo Estos deben ser Los monstruos Que van bajando A la tribulación No Eran sacerdotes De otros Universos En donde Probablemente Tenían la forma En esos universos De sus sacerdotes O más bien Los sacerdotes Tenían la forma De ellos Como nuestro Sacerdote Tiene la forma De nosotros O nosotros La de él ¿Verdad? Porque vi Que en eso Se abrieron Las cortes Que venían Y se abrió Paso En medio Oh Que belleza Hermano Se abrió Paso Uno Algo se cayó Aquí No Ahí está Usted se puede Imaginar Ay perdón Hermano Si alguien Me ayuda Aquí Si no Se va a secar Esto Que belleza Hermano Ojalá Que me esté Atendiendo En medio De toda Esta llamada De atención Fíjese 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 Que En eso Bajó Uno Que se parecía A nosotros Y todos Los sacerdotes En sus Ordenes Se fueron Plegando 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 Como que Dicen Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Y fueron No Pero faltaban Los de Los de Como que Él hubiera Buscado Así Entre todas Las órdenes No Entonces Ya los Conozco Y ¿Dónde están Los míos? Entonces Los sube Y cuando Vamos Para arriba Se me Dijo Estos son Los sacerdotes Del Dios Altísimo No De los Dioses Bajísimos O sea Que nuestra Orden Sacerdotal Es superior A de todos Los universos Esto es Es bello Hermano Dijo Como que Lo estuviera Mirando Otra vez Y Entonces Se va A venir Instituir El juicio A la Tierra Y Nosotros Vamos A subir Como Primicias Los sacerdotes De Dios Altísimo Porque Van a Ver Descalificados Del Sacerdocio Por eso Habla el Señor De quitar Candeleros De apagar Candeleros Y Habla De De perder La Carrera Sacerdotal Pero No Perderse Sino Perder El privilegio De ir A juzgar A esa Corte Era la Que quería Llegar Pablo No vamos A ponerle Adornos Porque Hay muchísimo Que hablar Ahí Pero Cuando Él viene A la Tierra Y Noten Que es El Capítulo 19 Que Él Baja Y Que Están Las Naciones Ahí Ya Juzgados En el Sentido Temporal Juicios Particulares Que no Tuvieron Que ver Estos Sacerdotes Porque Esos Vienen Ahora Al Juicio Tope Pero Pero Ya Hubo Juicios Que Juicios Del Tribunal De Cristo Ya Hubo Ya Hubo Intervenciones Parciales Aquí En la Tierra Ya Hubo Pagas De Siembra Etcétera Ustedes Hagan Sin la Imaginación Pero Eso No Tiene Nada Que Ver Con El Juicio Final Por Eso Les Dije En Un Principio Que El Sacerdocio Implica Juicios Particulares Temporales Lugares Intermedios Y el Otro Es el Juicio Final En los Juicios Parciales Intermedios Todos Los Que Están Ahí Apresados O Esperando Descanso En Descanso Van A Tener Que Ser Ratificados Esos Juicios Por La Corte Final Corte De Apelaciones No Que Se Esté Consultando A ver Si Cristo Tuvo Razón En El Tribunal Sino Para Eliminar O Salvar Del Lago De Fuego A Los Rezagados Que Les Van A Tener Que Abrir Los Libros En El Juicio Final Para Poder Escapar Como Por Fuego Es Es el Rebusco Por Eso Yo Sé Que En El Rebusco Los Del Rebusco Unos Van A Ser Eliminados Y Otros Van A Ser Aceptados En El Juicio Final De La Misma Manera Que Fueron Aceptados Y Repudiados Sacerdotes De Las Estirpes De David Fueron Repudiados O Seleccionados Sacerdotes Por Sus Contaminaciones O Sus Incontaminaciones Los Jorobados No Entran Al Sacerdote Y Así También Los Sobrados Los Faltos Los Estos Los Otros Porque Dios Ordenó Que Se Los Seleccionaran Por Su Limpieza Entonces Claro Que Van A Haber Sacerdotes Nadabs Y Abius Que Se Van A Quemar Aquí Y Todavía No Están Castigados Totalmente Y Van A Haber Sacerdotes Felicitados Como Los De Sadoc Iban a Haber Sacerdotes Reprobados Como Los De Aviata Por Eso Páselo Al Nuevo Testamento Mira Que Ninguno Tome Tu Corona Sacerdotal Mira Mira Ninguno Tome Tu Reinado Mira Que Ninguno Mira Que Que Ninguno Haya Incredulidad Para Perderse De Esto Y De Aquello Y Más Allá Y Páselo Todavía Más Mira Que Van La Carrera La Carrera Vocacional La La Que Pablo Se Angustiaba No Lo He Alcanzado Todavía Era Eso Tener El Derecho De Ir A Corte Como De La Corte No A Que Lo Juzgue Entonces Dijo Yo No Le Alcanzado Pero Yo Prosigo Eso Porque Mi Soberana Vocación Es Eso Para Eso Me Llamaron Y No Vaya A Ser Que Habiéndome Llamado A Esas Cortes Para Ser Parte De Ellas Venga A Ser Eliminado Eso Quiere Decir Venga A Ser Parte De Los Juzgados No Estaba Hablando Del Juicio Final Necesariamente Sino De Juzgamientos De Jueces De Dios Por Eso Hermano Yo Le Puedo Agregar Le Puedo Decir A Usted Que Los Jueces Y Señores Especialmente Jueces Que Van A Ver Eh Que Van A Intervenir No Estos Que Son De Juicio Final Sino Otros Que Están Ya Mandados A La Tierra Que Juzgaron A Nabucodonosor Por ejemplo Van A Ser Jueces Que Y Señores Que Delante De Ellos Vamos A Pagar Hasta El Último Cuadrante Lo Que Cuando Está Hablando Mira Que Te Arregles Para Que No Tengas Que Llevarte Hacia Al 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 Juez A Las Cortes A Esto Y Al Otro Es Eso No Este Final Sino Antes O Bien Conforme Vamos Muriendo O Conforme Nos Aprietan La Tuerca Aquí Pero Yo Le Aseguro Que No Nos Aprietan Toda La Tuerca Aquí Como Vamos 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 A Va a Haber Juicios Temporales Juicios Parciales Juicios Particulares Todos Temporales Y El Eterno Que Es Este Que Estamos Viendo Muy Bien Entonces Ahora Viene Que Los Lugares Que Tienen Que Dar A Esos Juicios Parciales Tienen Que Ser Lugares Parciales No Digamos Parciales Temporales Lugares Intermedios Todo Juicio Que No Sea El Juicio Final Es Intermedio Lo Voy a Explicar Tú Y Yo Lo Más Probable Yo Digo Que No Vamos A Ir Al Juicio Final Porque Para eso Nos Hicieron Juicios Parciales Exclusivos Para No Ir Al Juicio Final Quiere Cita Si Te Juzgas Si Primero Corintios Once Si Si te Juzgas No Te Juzgo Pero No En el Juicio Final Pero Si no Te Juzgas Te Juzgo Y Te Enfermo Te Debilito O Te Mato Juicios Parciales Pero A donde Van a Ir Esos A un Lugar Intermedio Por Eso Hay Ricos Epulones O sea Que No Se Percataron De lo Espiritual En En Tormento Pero No Final Juzgo Final Bueno 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 Le llegó el juicio final Bueno 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 Ahí está Ya Ahí está Ya Quiero que Noten Quiero que Noten Eh El El rico Estaba Tormentado Y no en Llamas Aunque Parecía Y el Otro Estaba Descansando Pero Eso era En relación A lo Hecho En la Tierra No A lo Hecho En la Cruz Ojalá Me Esté Dando A Explicar Si Hiera Sido Lo Hecho En La Cruz Deberían De Estar Descansando Los Dos Porque No Es Por Lo Que Uno Hace Pero Como Aparte Del juicio En la Cruz Que es Para Salvar O Condenar Hay Juicios Parciales Para Completar La Medida Entonces Por eso Había Uno En Tormento Y Y el Otro En Descanso Y Por eso Es Que En El De Abajo Del Altar Al Final Siempre Todavía No El Juicio Final Había Almas De Decapitados Inquietas Si Habían Estado Ya En El Descanso Final No Están Inquietas Pero Estaban En Un Descanso No Iban a Estar En Un Descanso Hasta Que Dios Les Hablo Dejen De Estar Inquietos Dejen Que Yo Haga Lo Que Voy A Hacer En La Tierra Ustedes Descansen Entonces Era Un Descanso A Voluntano Y Ese No Es El Final Yo Se Me Estoy Explicando Después Pregunta Si Quiere Bueno Entonces Todo Esto De Las Cortes Es Para El Desahucio Final Pero Todo Aquello Que Estamos Hablando Son Juicios Correctivos Y De Ahí Es Donde Han Sacado Heréticamente Lugares Hipotéticos Como Purgatorio Limbo Etc Pero Que Hay Lugares Intermedios En Que No Se Llamen Así Y No Actúen Así Ahí Habrá Un Lugar Donde Se Van A Desarrollar Los Niños Las Almas De Los Niños Habrá Un Lugar Donde Se Van A Apagar Los Cuadrantes Habrá Lugares De Cortes De Alguaciles Habrá Lugar De Cortes De De Sardedrines Y De Señores Que Ya Los Dijimos Va Entonces Para Desatar Todo Todo El Asunto Cuando Llega El Sumo Sacerdote Más Alto Que Domina Todos Los Sacerdocios Y Que Todos Los Sacerdocios Le Van Entregar Cuentas De Sus Mundos Eso Es Lo De Job 2 Y De Las Cortes Que Se Reunían Para Juzgar A Ciertos Individuos En La Tierra Como Los Sacerdotes Profetas De Se Reúnen Las Cortes Por Eso Se Lama Reunión De Dioses Y Por Eso Dios Creador Se Lama Dios De Dioses Y Señor De Señores Y Rey De Reyes No De Reyes De La Tierra Eso Yo Creo Que Ni Reyes Llegan Bueno Entonces La Novia Es La Selección Del Sacerdocio Veinticuatro Avo Que Es El Más Alto Que Va A Subir A Encontrarse Con Los Otros Sacerdocio Para Que Juntos Juzguen Sus Jurisdicciones Y Por Eso Es Que Van A Llegar A Esa Reunión Del Juicio Final Monstruos Demonios Diablos Ángeles Caídos Que No Son De La Tierra Gigantes Que Van De Los Que Están Encarcelados Los Espíritus Y Que El Señor Fue A Sacarlos Y A Avergonzarlos Y Los Volvió A Dejar Presos Los De Prisiones Eterna Los Del Tartar Los Del Abismo Los Del Seol Los Del Paraíso Los Del Hades Que Lo Mismo Son Otras Divisiones Seno De Abraham Etc Son Jurisdicciones Y Cuando Todo Esto Salga A Luz Entonces Será El Gran Juicio Final Pero En El Gran Juicio Final Todavía Escaparán Algunos Porque Están En El Libro La Vida Y Los Demás Serán Eliminados Serán Quemados Serán Olvidados Más Bien Esa es la Palabra Más Clara Olvidados De Dios Criaturas Degradadas Y Olvidadas De Dios Que Nunca Más Las Volverá A Ver Nadie Ni Dios Porque Se va a Olvidar De ellas Esa es La Muerte Segunda Irán A Dar Tumbos A Saber A Donde Verdad Y Quizá Regresar En Círculos Infinitos Olvidados Que Es La Carga De Azazel Se Acuerda Usted La Carga Que Se Llevaba Azazel El Macho Cabrillo Se Llevaba La Carga Que No Se Puede Narrar Nadie Puede Decir Donde Moría El Macho Cabrillo O Donde Dejaba La Carga El Macho Cabrillo Y Que Se Hacía De La Carga Para Dar La Impresión En Lenguaje Figurado De Los Que Dios Va A Poner Ahí Para Nunca Acordarse De Ellos Que Ya No Importa Donde Se Quedaron Se Murieron El Macho Cabrillo Con La Carga Se Murió De Ser Se Murió De Que La 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 Sensación Es Eso Están Olvidados No Se Acuerda Más De Saber Dónde Están Y Saber A Que Se Bueno Y No Especulemos De Que Se Van Aniquilar Que Se Van Que Si Las Almas Aquí Que Si Los Espidos No Especulemos De 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 Puede Haber Pagado Que 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 Erejía Testigo Jehová De Los Falsos Testigos De Jehová Es Que Dicen Ellos Que No Hay Sufrimiento Después De La Muerte Se Aniquila Y Yo No Puedo Asegurar Que Se Aniquilen Sobre Todos Los Espíritus Pero Puedo Asegurar Que No Se Va A Acordar Más Dios De Ellos Después De Pagarlo Esa 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 De Biblia Bueno Yo Creo Que Ya Está Casi Todo El Panorama Más Las Preguntas Que Tengan Ahora Entonces Nosotros Vamos A Conocer A Todos Los Seres Juzgables Y Tal Vez No Los Vamos A Juzgar Directamente En El Sentido De Que Somos Parte De Ellos Porque Nunca Hemos Sido Parte De Ellos Y Para Ellos Es El Infierno Pero Los Vamos A Juzgar Porque Dice Que Nosotros Juzgaremos Al Mundo Y A Los Ángeles Entonces Si Vamos A Juzgar Ángeles Que No Porque En Otras Subdicciones Vamos a Considerar A Los Otros Que Tuvieron Que Ver Con A Saber Que Mundos Y Que Creaciones Y Que Universos Entonces Déjenme Decirle Nada Más Que La Medida Del Reloj De Dios Así Como Ha 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 Desde La Higuera Y Cuando Higuera Le Pase Esto Y Le Pase Lo Otro Va A Estar Sucediendo Esto Otro Esto Otro Esto Otro Paralelo Pero El Simil De Lo Que Estoy Diciendo Es La Tierra En Relación A Los Otros Mundos Creados Y ¿Cuál Es El Simil Que Le Marca Siete Tiempos A La Tierra Quizá Le Marca Siete Tiempos A Los Otros Mundos Que Son Tres Veintiunos Bueno Siete 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 Por Tres Veintiuno Pero ¿Dónde Sale 120? ¿Se Acuerdan Que Le Dijo ¿Cuál Es El Múltiplo De 120 Cuarenta Si Tres Cuarentas Entonces Los 120 Que Son Aparte De Los Tres Veintiunos Que Le Dije Son El Término Para Juzgar Todo Lo Que Va A Juzgar En La Tierra Por Eso Cuando Iba A Juzgar En El Diluvio Dijo Les Voy A 120 Años 120 Fíjese Tres Cuarentas Pero Luego Para Juzgar A En el Sacerdocio Eterno De Perkisedec Va a dar 120 120 Para Salvar En el Pentecostés 120 Para Trompetear 120 En el Monte Sinaí 120 Trompeteros En el Monte De Sion 120 Trompeteros Como Como Que 120 Es La Flor Inata De Los Sacerdotes Juzgadores De La Tierra Del Dios Altísimo Bueno Ahora La Tierra Le Decía Que La Va A Medir Por Siete Y El Siete Que Le Pone Siete Lunas Y Siete Soles Pero Contémoslo Con Lunas Que Por Luna Fue El Calendario Judío No Por Sol El Hombre Adopto El Sol Dios Puso La Luna Para Medir Los Tiempos Del Hombre Y Entonces Tenemos Que Asombrémonos La Tierra Llegó A Tener Siete Lunas Y Hay Indicios Piramidales Y De Otros Tipos De Sacerdocios Que Andan Por El Universo Poniendo Pirámides Y Ahora Ya No Es Imaginario Ahora Ya Se Sabe Que Hay Pirámides No Imaginarias En Egipto Pero Hay Pirámides En La Luna Y En Marte Que Se Sabe Y Son Similares Y Hay Monumentos Adorativos A Dioses Minúsculas De Dimensiones Colosales La Cara Descubierta En Marte Tiene Kilómetro Y Medio De Cara El Monumento La Cara Tiene Kilómetro Y Medio Y Si Se Viera El Cuerpo Cuanto De Que Tamaño Sería Siete Veces La Cabeza Cuanto Sería Manu Cuántos Un Ser Prefigurado Casi De Once Kilómetros Verdad Y Quien Haría Esa Colosal Estapa Otros Colosales Bueno Ahora Noten Ustedes Que Eso Lo Encontraron En Marte Y Encontraron Debajo De Los Hielos De Quinientos Mil Años En La Antártida Con Sondas De De Luces Especiales Encontraron Otra Cara De Las Mismas Dimensiones Exactas Y Al poner La Fotografía Infrarroja De Uno Y La Fotografía De La Otra Del Marte Son Tan Parecidas Que Se Tiene Que Decir Que La Misma Manu Las Hizo Pues Entonces La Pregunta Es Sería Que Aquí Empezaron A Hacer Esas Estatuas O Empezaron En Marte O A Saber En Que Parte Pero En Alguna Parte Empezaron Pero Lo Que Si Es Cierto Es Que Esos Señores Se Paseaban Por Todos Los Universos Con La Misma Facilidad Como Quien Va A La Tienda Compraron Un Chicle Esto Viene A Afirmar Lo Que Estoy Diciendo Dominio Del Dios Altísimo Sobre Todos Ahora Bien ¿Por qué La Tierra Tiene Una Luna Ahora Y Que Se Va A Acabar En El Milenio O sea Que El Milenio Eso Viene A Probar Que El Milenio No Es El Reino Porque En El Milenio Todavía Va Haber Luna Y Sol O Se Va A Estar Apagando Pero En El Reino Eterno Ya No Hay Ni Luna Ni Sol Porque Ya Se Empezó El Cambio Al Perder La Tierra La Séptima Luna Llegó A La Meta Porque La Mide Por Siete Tiempos Como En Lo Espiritual Mide Al Que Va A Llegar A La Meta Por Siete Rociamientos De Sangre Y Siete Rociamientos De Agua Tres De Agua Y Tres De Fuego Por Eso Hubo Tres Diluvios Iban A Haber Tres Hecatombes De Fuego Y Se Acabó Por Lo Menos Ya Sabemos Que De Las Tres De Agua Ya Fueron Porque Dice Que Ya No Volverá A Ser Otra De Agua Y Déjeme Terminar Con Esto Entonces Cuando Tiene Lunas La Tierra Es Es Cuando Está Más Lejos De Dios Y Cuando Las Pierde Está Más Cerca Es Como Que Si Dios Hubiera Hecho Así Mire Aquí Está La Tierra Estrada De Sus Pies Moraba Con El Hombre Adán Pecó Adán Dice Así Entonces La Tierra Se Vino Se Vino Se Vino Cargando Lunas Y Conforme Cargaba Una Luna Pasaba Por Un Universo Cogía Una Luna Otra Luna Otra Luna Otra Luna Y Cuando Se Puso De Siete Estaba Ya Al Borde De La Destrucción Entonces La Misericordia De Dios Hizo Que La Trajera Otra Vez Hasta Volverla A Poner For Estrada Sus Pies Un Y Ese Es El Reino Eterno Cuando Usted Otra Vez La Tierra Estaba Sus Pies Con Paraíso Y Todo Ay Hermano Pero Como Dice Usted Eso De Lunas Las Ondas Espaciales Descubrieron Algo Que Conmocionó A La Humanidad Que No La Humanidad No Muy Lo Sabe Descubrió Que La Luna La Última Que Queda Es Más Vieja Que La Tierra Entonces No Es Un Pedazo De Tierra Que Se Quedó Dando Veltas Alrededor De La Tierra Sino Que Es Un Pedazo De Algo Que Pasó A Recoger En Algún Un 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 Desconocido Y Por eso Sabemos Que Son Siete Universos Y Nosotros Somos El Septio Y Por eso La El Señor Puso Una Figura En La Mujer Samaritana Le Puso Las Siete Lunas Que Él Era La Número Siete Cinco Maridos Has Tenido Y El Que Aún Tienes Seis No Es Tu Marido Ahora Viene El Siete Y El Siete Va Entregar Tu Vida A La Nueva Creación Y Serás De La Octava Creación Y El De La Octava Creación Es El Siete O sea El Siete Es El Octavo Y Por eso Encontramos La Figura En David Que David Siendo El Número Ocho De Los Hijos De Isaí Lo Contaban Como Entre Los Siete Y Por eso Lo Olvidaron Cuando Contaron Los Siete Pero Es Pero es De Los Siete Siendo El Ocho Eso Lo Dice Apocalipsis Bueno Dejamos Ahí Y si No Tiene Preguntas Hermano Ya No Hay Cuando Va A Tener Porque Esto Si Es Mamut Con A Saber Que Cosas Encima Y si Me Han Declarado Hereje Ya Con Esto Si Me Declaran Hereje Pero Hereje Por concordar Con la Biblia No Me Importa Ahora Si Me Declararan Hereje Por No Concordar Con La Biblia Si Me Importa Hermano Otto Este Solo Quería Hacer Una Pregunta Cada Cada Grupo Sacerdotal De Los 24 De Los 23 Mejor Tenía Un Un Sacerdote Cabeza De Ellos ¿Será Que No Será A Esto Que Se Refiere El Versículo De Versículo 7 Me Parece De Job O 6 De Job 1 Donde Dice Que Un Día Vinieron Los Hijos De Dios Es Job 2 Si Es Lo Mencioné Que Es Cuando Iban A Hablar En Las Cortes Por Eso Dije Que También Están Los Hijos De Dios Los Hijos De Dios Serían Los Delegados Principales De Las Areas Sacerdotales Digamos Nuestro Sacerdote Debió Haber Sido Adán Si Y Lo Que Decía De Que La Iglesia Va A Juzgar A Los Ángeles Y Al Mundo Estaba Leyendo Los Versículos De Efesios Capítulo 3 Y Versos 9 Y 10 Dice Y Declarar A Todos Cuál Sea La Dispensación Del Misterio Escondido Desde Los Siglos En Dios Que Crió Todas Las Cosas Y Luego Dice Para Que La Multiforme Sabiduría De Dios Sea Ahora Notificada Por La Iglesia A Los Principados Y Potestades En los Cielos En esa junta Ahora Ahora mismo También Se está Notificando Si Si Ahora Dice Pues Yo me refiero Que En Esa Junta Se va a Saber Todo Pero Ya se Está Notificando Pues Por Los Que Pueden Ir Que No Somos Nosotros Precisamente Hermano Otto Yo Quisiera Pedirle El favor Si Podría Nuevamente Hacer Una Breve Explicación Sobre Los Siete Tiempos De La Tierra Y Los Veintiuno Y Los Cuarenta Que Suman 120 Los Tres Cuarenta Bueno No 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 Me Dejen Que Detalle Todo Porque Esto Vino A Colación Por La Plática Que Teníamos Ahí En La Mesa Y No Tengo Todos Los Datos A Mano Pero No Podría Microméticamente Entregar Esto Ahora En Este Estudio No Venía En Mi Mente Este Estudio Pero Se me Hizo Necesario Ver Las Luces Que Tiene Mi Hermano Manfredo Y Lo Que Necesitamos Saber Ahora Nosotros Pero Si Puedo Ampliar Por Lo De De 120 No De Los 3 21 Pero Son 3 21 De Los 3 21 De Jacob Pero Que El Último Fue De 20 2 21 Y Un 20 Pero Que Se Complementa Con El Juicio Pre Final Que Es El Milenio Diríamos Serían 3 21 Sería Ahí Los 21 Pero Los Que Más Me Interesan Son Los 120 120 Son 40 De David Perdón 40 De Saúl 40 De David Y 40 De Salomo Los 40 De Moisés 40 En La Corte 40 En El Desierto Y 40 Se Y Los 40 Tantos Luego Nosotros Tenemos Que El Señor Hizo Su Ministerio Entre Tres Cuaresmas La Cuaresma Los 40 Del Desierto Los 40 Resucitado Y Los 40 De Juzgamiento Si Las Cuaresmas Entonces Esa es La 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 Profundidad De Las Cuaresmas Ahora El hermano Manfredo Aportaba De Que El Veía Que Que Los 5 Mil De La Comida De La Primera Comida De Pan De Esos Quedaron 500 Entonces El Diezmo Y Por eso Es que Se Dice Que El Diezmo De La Tierra Va A Ser Las Primicias Y El Diezmo Del Del Mundo Perdón El Diezmo De La De La Cosecha Va Ser Las Primicias Y El Diezmo Del Mundo Va A Ser Los Salvos Y Entonces Somos El Diezmo Del Diezmo Que Se Le Da Al Sacerdote Si El Diezmo Los Salvos De Perdón De Los Salvos Y El Diezmo Del Mundo Si Nosotros Somos El Diezmo Del Diezmo Ellos Somos El Diezmo Del Mundo Y El Mundo Es La Ofrenda Que Más Glorio Dios Doctor Solamente Quisiera Mencionar Estaba Tratando De Encontrar Aquí Pero Con Relación A Los 21 Que Creo Que Puede Ampliar Para Víctor Las Fiestas Por Ejemplo La Fiesta De La Pascua Es La Pascua Se Sacrificaba 14 Pero Luego Habían 7 Días Ahí Y Hasta El 21 Y Ahí Sale Un 21 Pero Luego Las Otras Fiestas También Conectan Siempre Con 21 Parece Que Hay 3 21 Ahí O sea Ese Juego De 3 7 Tienen Que Salir 3 21 Lo Que Yo Decía Era Que Hay Un 21 Que Se Queda Nebuloson Nebuloso Porque Jacob Hizo 20 Por Las Ovejas Pero Luego Se Fue A La Paz Del Israel Que Es El Tipo Prototipo Del Milenio Y Sería Un Uno Que Faltaba Que Sería La Septogésima Semana Daniel Entonces Tenemos 3 21 Muy Bien Yo Yo Quería Bueno Como dice Usted Hay Tantas Preguntas Pero Pero El Sacerdocio De Aarónico Ese Queda Eliminado Con El Sacrificio De Cristo No Pues Nunca Va Haber Sacerdocio Aarónico Otra Vez Sino Que El Sacerdocio Aarónico Dice El Hebreos Fue Mientras Venía El Cuerpo Y Entonces Queda Eliminado La Otra Pregunta Quiero Decirles Que Esta Esta Verdad Que Si no Está Aclarando Últimamente Es la Verdad Que Que Salvó A un Sacerdote Sudamericano Español Con el Cual Yo Platiqué Que Iba A Combatir A los Protestantes En Bolivia Y En Chile Y Lo Prepararon En Tres Universidades Europeas Para Aniquilar Teológicamente A Los Protestantes Y Y un Hermano Le Tuvo Que Decir Una Vez Un Pastor Chileno Le Tuvo Que Decir Al Curita Este Que Es Una Eminencia Por Supuesto Le Dijo Usted Usted Ya Ya Leyó La Carta A Los Hebreos ¿Por Que Me Dices Eso? Le Dijo El Español Porque Usted Tiene Su Librito Por Ahí Con Con Ese Librito Empezó A Combatir A Los Protestantes La Carta A Los Hebreos Y Él Ahí Afirma Su Sacerdocio Católico Y La Razón De Por Que Agredir A Los Protestantes Entonces El Hermano Pastor Este Que No Le Daba Importancia Al Otro En Vez De Combatir No Nada Más Le Dijo Usted Ya Leyó La Carta A Los Hebreos Y Le Dijo Pues Tor Tonto Que Se Yo ¿Verdad No Vas A Creer Que Voy A Escribir Yo Un Libro Doctor En Teología Voy A Escribir Un Libro Sin Haber Leído La Carta A Los Hebreos Claro Pero No Lo Había Leído Dice Que Se Fue A Su Biblioteca Y No Tenía Ni La Biblia La Tuvo Que Ir A Conseguir Y Como Él Sabía Que Se Había Mentido A Sí Mismo Diciendo Que Había Leído A Carta A Los Hebreos Lo Que Había Leído Él En Veinte Volúmenes Eran Comentarios De La Universidad Donde Él Estudió De La Carta A Los Hebreos Pero Nunca Te Tomó La Molestia De Ver Si La Carta A Los Hebreos Decía Así Como Decían Los Comentarios Ese Es El Peligro De Er Comentarios Bíblicos Entonces Cogió La Carta A Los Hebreos Pura La Leyó Y Se Convirtió Al Evangelio ¿Sabe Por qué? Porque Ahí Entendió Que El Sacerdocio Arónico Está Abolido Por eso Me Acordé Y Si Estaba Abolido El Sacerdocio Arónico Entonces Él dijo Yo Tengo Todas las Características Del Sacerdote Del sacerdocio Arónico Entonces Yo No Soy Sacerdote Y Le Fue A Decir A Su Confesor Mire Yo No Soy Sacerdote Ni Usted Tampoco Por Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Y Los Dos Se Salieron Tirando La Las Vestiduras A Sotana Lo que Puede Un argumento De la Pura Escritura Si El Segundo Quisiera Que Nos Comentara Un Poquito Acerca Del Dios Santísimo Tengo Es decir El Nombre Tengo La Impresión De Que Eso Ahora Con Lo que Usted Decía Es Más Que Pensar En Un Dios Un Dios Creador Si Quisiera Sobre Ese Pero En Cuarto Eso Si Es Cosa Seria Pero El Sacerdocio Del Dios Santísimo Es El Sacerdocio Del Dios Que Vamos A Conocer Glorificados Nosotros El Dios Creador Ya Se Dio A Conocer Elohim Jehová Pero Así Como No Conocemos El Otro Nombre Final De Cristo No Conocer No No Verdadero Nombre De La Esencia Esa es la revelación Que No Voy a Dar Aquí La Platicé Ya Con Mi Hermano Manfred Tal vez Mi Hermano Lo Va A Ir Dando Por Gotas Aquí Porque Es Fuerte Verdad Hermano Y Debo Decirles Que Esa es La Revelación Que Me Confirmaron Ya Dos Veces Y Tercera Con Hermano Manfred En El Carro Al Venir En El Aeropuerto Ya Para Mi No Fue Sorpresa Que Hermano Manfred Me Dijera Lo Que Me Estaba Diciendo Porque Ahí Mismo Le Dije Verdad Que Te Lo Dije Mi Hermano Le Digo Eso Es Lo Que Me Acaban De Confirmar Y Tú Le Es El Tercero Y La Curiosidad Verdad Tengo Otras Preguntas Quisiera Esa es la Última Para dar Lugar A Algunas Que Tenga Los Hermanos Quisiera Que Nos Mencionara Los Juicios Estos Viendo Cómo Se Vienen Haciendo Juicios Parciales El Juicio De Mejor Dicho El Tribunal De Cristo ¿Qué Lugar Ocupan Estos Juicios Si El Tribunal De Cristo Es El Juicio Para Su Familia Es El Juicio De La Posada De Moisés El Juicio Final Es El Juicio De Egipto Del Terminar Las Plagas Ya Y Los Juicios Particulares No No Necesariamente La Familia Son Juicios Que Se Van A Hacer Puramente Correctivos Aquí En Vida Mientras Estemos En El Cuerpo En La Agonía Que Se Yo Y A Resucitar Pero No Los Juicios Temporales Fuera Del Cuerpo Ustedes Saben Ustedes Saben Que Nosotros Venimos De Una Preexistencia Que También Debe Tener Jueces ¿No? Entonces Si había Jueces En la Preexistencia Y Debió Haber Habido Porque Éramos Criaturas Falibles Entonces Se Nos Explica Rotundamente Pero Con Todas Con Todas Las Palabras Que Vamos A Ser Juzgados En El Tribunal De Cristo Todos Pero De Lo Que Hicimos En El Cuerpo O No Se Acuerdan De La Cita Y De Lo Que Hicimos Antes De Tener Cuerpo Y De Lo Que Se Va A Hacer En La Otra Esfera Le Voy a Poner Un Ejemplo Cuando Nos Juzguen En El Tribunal De Cristo Van A Decir Bueno Miren Con Lo Que Hice Usted En El Cuerpo Está Aquí A Cuentas Pero Fíjese Que Que Aquí Hay Otras Cuentecitas Pendientes ¿Cómo Así? ¿Sí? ¿Se Acuerdan Usted De Esa Luz Vino Por La Del Samaritano La Palabra Del Samaritano Buen Samaritano El Buen Samaritano Pagó La Cuenta Del Hospital Por Todo Lo Que Gastara Mientras Estuviera En Hospital Pero Dijo Y Si Algo Queda Lo Pago Cuando Venga Si Si No Porque Dejó Pendientes Cuentas Por Si Acaso Dijo Es Posible Que Ha Llegado Al Hospital Cuanto Debe Fulano Tanto Ya Está Cabal Ya No Debe Más Ok Se Va Para Afuera Pero Si Le Dicen Si Fíjese Que Hubo Estos Extras Tomaba Coca Cola Todos Días Y Además No Se Que Otra Cosa Y Esas Son Extras Ah Pues Está Bien Aquí Está La Pago Pero Se Las Va A Cobrar Al Otro ¿Sabe Por Qué? Porque Lo Advirtió Si Tú Abres Cuentas Tuyas Las Tenemos Que Arreglar Y Mejor Si Las Arreglas Aquí Antes De Que Te Vayas Pero Si No Las Arreglas Aquí Antes De Que Te Vayas Allá En El Tribunal Te Las Cobro Porque Lo Hiciste Voluntariamente Y No Te Arreglaste Pero Déjame Que Se Lo Diga Completo No Dice Que En El Tribunal De Cristo Muchos Van A Ser Avergonzados Y No Dice Que En El Tribunal De Cristo Cuando Se Les Juzgue Y Eso Está Fuera El Cuerpo Ya O Será Ya En El Cuerpo Pero Recogido El Nuevo Cierto O No Cierto Y El Que Va A Ser Reprobado En El Tribunal De Cristo En Esas Cuentas Que Le Van A Hacer Si Está Fuera Del Cuerpo Este O Solo Lo Van A Premiar O Solo No Lo Van A Premiar No No Hay Tribunal Que No Tenga La Posibilidad De Condenar Y Me gustaría Que Alguien Me Lo Adversara Para Ver Si No Estoy Yo Cerrado No Creo Quiere decir Que Todo Lo Que Es Fíjense Que A mi Me Tildarían De Saber Que Pero Todo Lo Que No Es Final Juicio Final O Después Del Juicio Final Es Temporal Sea Premio O Sea O Sea Premio O Sea Reprensión El Premio Lo Va Eternizar El Señor Al Darnos Su Vida Eterna Por Eso Dice Aquí Cien Veces Más Y Allá A la Hora De Las Cuentas Finales La Vida Eterna Mi Hermano Apóstol Usted Mencionaba En un Principio Acerca De Las Otras Creaciones Entonces Y Que En la Visión Usted Miraba Seres Inclusive De Cuatro Si Pero Si Extraños No Terrenos Me Creo Que Me Hicieron El Énfasis Para Que Viera Que No Eran De Aquí Para Para Esas Creaciones Hermanos Si Dios Las Creó Serían Digamos A Decir El Me Viene A la Idea De Que Para Ellos Para Esos Seres No Fue Dicha La Palabra Como Para Nosotros Hagamos Al Hombre Nuestra Semejanza Puesto Que Nosotros Tenemos La Semejanza Somos Semejantes A Él En Creación Entonces Estas Estas Otras Criaturas Dios Las Creó Así Sin Sin Pensar En Una Semejanza Ajá Podría Ser Eso Así Porque Estamos Un Poquito Deductivos Pero Los Sacerdotes De Cada De Cada Una De Esas Estilpes Los Sacerdotes Principales Es Dioses Notas Que Yo Puse Dioses Señores Y Jueces A Los Que Yo Me Refiero Que Pudieron Haber Sido Hechos A La Semejanza De Dios Son Los Dioses Como A Nosotros Nos Día Dioses Con Minúscula Que Somos A Semejanza De Él Pero A Nosotros Que Quita Que Hayan Sido A Semejanza De Él Ahora Los Que Tú Estás Mencionando Evidentemente No Eran A Semejanza De Él Si van A Semejanza De Él Se Deben Parecer A Lo Que Nosotros Más O Menos Tenemos Como Idea De La Semejanza De Dios Física Tienes Tu Razón En Eso Pero No Tienes Razón Porque Yo No Estoy Hablando Ni De Los Señores Ni De Los Jueces Yo Estoy Hablando De Los Dioses Donde Él Es Dios De Cortes De Dioses De Las Cuales Nosotros Deberíamos Haber Formado Parte Pero Que Nos Desplazaron Por La Caridad De Adán Hermano Otto ¿Por qué Sol Y Luna Va a desaparecer ¿Qué relación Hay entre el Sol Y la Luna Y por Que Dice Que Adoraban Al Sol La Luna Y Al Ejercito De Cielos En cuanto Al Ejercito De Los Cielos Tiene Relación Que La Gente Adora Las Estrellas Ahora En vez De Tener Una Relación Directa Bueno En cuanto Al Sol Y Luna Porque El Sol Representa En La Grabación Sideral De La Torre De Babel No De Los Cielos De La Torre De Babel Se Grabó Las Signaturas Que Representaban Los Celestes Entonces La Asignatura De Dios Es El Sol Y La Asignatura Del Hijo Es La Luna Entonces Van a Desaparecer Esos Símbolos Para Que Quede El Cuerpo Mismo Entonces Nosotros Leemos En Apocalipsis Que Estaba Alumbrando La 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 Eternidad Dios Padre Y El Hijo Sol Y Luna Y Dice De una Vez Ahí Que Estas Dos Lumbreras Sustituyen A las Otras Dos Y Luego Habla De Las Estudas Que El Espíritu Santo Con Las Siete Luces Va De 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 De